Seguimos con el módulo 2 con el tema valores de las funciones circulares. Ahora vamos a calcular o intentar calcular el valor de una función circular cuando el arco tiene longitud y cuartos. Pero lo primero que nos dejo de vos preguntar es ¿dónde quedan y cuartos? Recordamos que el perímetro total de nuestra circunferencia es los pi. Es decir, todo esto de recorrido es de 2pi. Entonces, ¿dónde nos quedan pi cuartos? Bueno, si vamos paso a paso, pues la mitad es pi. La mitad del semicírculo sería pi medios. Entonces, ¿pero cuál es la relación de pi cuartos con pi medios? Pues pi cuartos es exactamente la mitad de pi medios. Por tanto, pi cuartos queda ubicado en este punto. Así es como ubicamos los puntos, como recuerda en el módulo 1. Este es el valor. Pero como observamos, pi cuartos es precisamente la mitad de pi medios. Entonces, si trazamos las siguientes rectas. Una paralela al eje Y, esta es donde va, cuánto va a ir, digamos que z, ¿no? Z unidades. Pero, al ser el punto medio, esta longitud es igual a esta. Que es precisamente la misma que esta, por ser un cuadrado. Tienen los cuatro lados iguales. Entonces, estamos teniendo un cuadrado. Pero, además, podemos considerar el radio, que en este caso vale 1, por ser el círculo unitario. Entonces, bueno, pues ahora el problema está en cómo hallar las coordenadas de X y Y de este punto. Bueno, pues, este punto va a tener coordenadas Z, Z. ¿Por qué? Pues, por la construcción. Este punto tiene altura Z, que sería la posición en Y. Y este punto tiene longitud. Posición Z en X. Entonces, ese punto ya está como ZZ. Ahora el problema es cómo hallar ZZ. Z, perdón. Entonces, recordamos, o nos fijamos, que ese triángulo es un triángulo rectángulo. Y podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice 1 al cuadrado, o sea, la hipotenusa es igual a la suma al cuadrado de sus catecos. Obteniendo la siguiente ecuación. Entonces, ahora vamos a despejar Z. Nos queda 1 al cuadrado es 1, y Z al cuadrado más Z al cuadrado, recordamos sumas de literales, si tienen la misma base y el mismo exponente, sumamos sus coeficientes. En este caso nos da 2, y se repite la base, Z al cuadrado. Ahora despejamos Z al cuadrado. Bueno, pues, como está multiplicando el 2, va a pasar dividiendo. Bien, nos queda 1 medio igual a Z al cuadrado. Para despejar el cuadrado, tomamos la raíz de Z, teniendo así Z igual a 1 sobre raíz de 2. Esta es una manera de escribir su siguiente cuadrado, que se presenta en algunos casos. Pero también existe otra manera de presentar este mismo valor, que es el concepto de racionalidad. Para hallar otra manera de expresarlo, lo multiplicamos por 1. En este caso tendríamos que ser igual a 1 medio, 1 sobre raíz de 2, perdón, por 1. No le estamos haciendo nada. Un número por 1 nos da el mismo número. Pero ahora vamos a escribir el 1 como raíz de 2 sobre raíz de 2 sobre raíz de 2. Y realizamos la multiplicación, obteniendo 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Entonces, aquí estamos teniendo otra manera de expresar el valor de Z. Si metemos estos valores en nuestra calculadora, vamos a obtener exactamente el mismo valor. Entonces, aquí, por la observación, este punto tiene un cuadernado de Z a Z. Entonces, al final de cuentas, las coordenadas de este punto van a ser raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Estas serían las coordenadas de este punto. Entonces, el coseno de pi cuartos y el seno de pi cuartos, ¿quiénes serían? Pues recordando que el coseno de pi cuartos es la axisa de este punto, pues es raíz de 2 sobre 2. Y el seno es la ordenada de este punto, también quedaría como raíz de 2 sobre 2. Estas son las coordenadas de pi cuartos, o sea, el arco. O sea, la posición de este punto con el número de recorres es a distancia. Pero también podemos ubicar otros puntos similares a este. Este punto, recordamos, ¿qué característica tenía? Pues quedaba la mitad de 0 y pi medios. Pero también hay otro punto por acá que cumple las mismas características. Queda entre pi y pi medios. Veniré estando por acá. Este tendría coordenadas 3 cuartos de pi. Pero también hay otro punto que queda exactamente comprendido a la mitad de este arco. Entre pi y 3 medios de pi. Hay un punto que está exactamente a la mitad. Este tendría coordenadas 5 cuartos de pi. Y por último, nos queda otro segmento, otro arco, que también tiene un punto en medio, pero este tiene longitud, 7 cuartos de pi. Entonces, pues, tendríamos que hacer otra construcción similar para obtenerlos. Pero, nos damos cuenta de que están todos a la mitad. Entonces, vamos a obtener las mismas coordenadas, pero en nuestro cuadrante. Entonces, ¿cómo nos quedarían las coordenadas de este punto? Pues nos quedarían las mismas, pero en otro cuadrante. En este cuadrante, el cuadrante 2, X tiene coordenadas negativas y Y coordenadas positivas. Entonces, el punto nos queda menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y en este punto, X tiene coordenadas negativas y Y también tiene coordenadas negativas. Entonces, nos va a quedar el punto con coordenadas menos raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2. Este punto. Y el último punto, pues va a tener también coordenadas similares a esta, pero con el valor de X positivo y el valor de Y negativo. Es decir, este punto va a tener coordenadas raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. y el valor de X positivo. Gracias por ver el video.